Evitar la impunidad es una obligación de todos, principalmente de las autoridades, señaló el obus mar nacional de Raúl González Pérez, quien subrayó que no hay manera de recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad si no se den ejemplos claros de coherencia y compromiso para tal efecto. Tras mencionar que México y sus instituciones pueden dar respuesta debida y oportuna a las necesidades y reclamos de su sociedad por el respeto y defensa de la dignidad humana, apuntó que es obligación y compromiso actuar de manera conjunta y coordinada para que lo previsto en las normas sea una realidad en beneficio de todos. Al participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago con la Secretaría de Relaciones Exteriores, González Pérez subrayó la urgencia de buscar en el centro de toda administración pública la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas. Ante el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el presidente de la Conago, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arrú, entre otros, González Pérez destacó que el ejercicio cabal de las atribuciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no busca debilitar, sino por el contrario fortalecer el Estado mexicano mediante los señalamientos de las violaciones a derechos humanos en que incurran sus autoridades y funcionarios. Refirió que las cuestiones inherentes de los derechos humanos, tanto en México como en el resto del mundo, cada día dejan de tener una dimensión local y adquieren una mayor y un nuevo rumbo para las relaciones internacionales, al lograr mediante la construcción de consensos, convertir a los mismos en un eje que no solo orienta las políticas internas de los gobiernos, sino que también modula su actuación hacia el exterior. El presidente de la CNDH enfatizó que es responsabilidad de todos fortalecer y dar operatividad real y efectiva al sistema no jurisdiccional de derechos humanos con que cuenta México. Precisó que para ello deben sumar esfuerzos la CNDH y sus homólogas en las entidades federativas para fomentar y recuperar la credibilidad y confianza de la sociedad en el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. El Lobo Usman Nacional concluyó al señalar que es mucho lo que se puede hacer para lograr una mejor defensa y protección de los derechos humanos y que en esa tarea debe ser un compromiso de todos. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.